Metrocali dice que usó recursos del municipio por más de 4 mil millones de pesos para evitar cesación de pagos de nómina y prestación sociales de los empleados, según oficialmente el ente gestor del Mío. Esta respuesta da el pronunciamiento de la Contraloría del uso indebido que Metrocali le dio a los recursos del municipio, pero esto es lo que piensa el concejal John Jairo Hoyos acerca del tema. La información que tenemos es que esos recursos correspondían a rendimientos financieros de la sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina es un impuesto que pagan los caleños destinado al mantenimiento de la malla vial y pertenece al municipio de Cali. Metrocali no podía utilizarlos o no debía utilizarlos para pagar nómina. Al respecto, el Consejo Municipal está convocando al presidente de Metrocali para que dé explicaciones sobre el manejo de estos recursos. Si hoy Metrocali no tiene para pagar la nómina, es un asunto de inviabilidad financiera que amerita la intervención o liquidación de la misma. Gracias por ver el video.